El servicio de recolección de basura de Tlajumulco de Zúñiga tiene 30 nuevos camiones modelo 2020. Estos se suman a los 15 que fueron reconstruidos por parte de la empresa Acapsa, que ya estaban en operación. El banderazo de arranque de las nuevas unidades se dio la mañana de este jueves en el Centro Administrativo Tlajumulco. Salvador Zamora Zamora, presidente municipal, dijo que el objetivo es terminar con las complicaciones registradas en la recolección de los residuos, mejorar el servicio que requieren los ciudadanos y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Estos camiones que tienen una tecnología nueva, que tienen mayor capacidad, 22 yardas cúbicas de almacenamiento de basura, que tienen un sistema de captación de elixiviados, que además contarán con un sistema GPS para que a través de un sistema de monitoreo satelital podamos tanto los funcionarios de gobierno responsables del área de aseo público, la propia empresa y los ciudadanos ubicar las diferentes rutas y la posición de los camiones de la basura. El alcalde indicó que hay cinco camiones recolectores como respaldo en caso de que alguna unidad registre una descompostura. Hoy podemos decir que vamos a cumplir con un servicio de primer mundo, gracias al esfuerzo que ha hecho por supuesto el gobierno municipal, de cumplir con la empresa a cabalidad y hoy la empresa en retribución a este esfuerzo también cumple con los acuerdos que hemos venido construyendo durante los últimos meses. Con la puesta en marcha de estos nuevos camiones, se busca obtener beneficios en la puntualidad en el servicio, efectividad de recolección, capacidad de respuesta ante contingencias y mejora de la imagen de las unidades. En total, en la Comulco de Zúñiga, cuentan ya con 45 camiones recolectores de basura. Carlóbanos, Jalisco TV Noticias.